El 18 de febrero de 1943, Sophie y Hans Scholz fueron arrestados mientras distribuían panfletos en la Universidad de Múnich. Serían juzgados por el tribunal nazi el 22 de ese mes. Hoy te voy a contar la historia de La Rosa Blanca, el movimiento de resistencia nazi de los jóvenes alemanes. Sophia Scholz nació en Förstenberg, ciudad de Baden-Württemberg, en 1921 con un talento para la pintura y las artes, pero también con una mente reflexiva y cuestionadora. En 1932, cuando Sophie estaba en el secundario para chicas, con tan solo 12 años, se le invitó a participar en la Liga de Muchachas Alemanas, la Organización Femenina de la Juventud de Hitlerianas. Esta liga no fue obligatoria hasta 1936, cuando Hitler ya estaba en el poder. Sophie ingresa a la liga y no le lleva mucho tiempo darse cuenta de la realidad del movimiento. Su familia y su círculo cercano también era crítica del partido de Hitler. Con 16 años, es arrestada y detenida durante varias horas junto a su hermano Hans, que era parte de la Bundesjugend o la Liga de la Juventud, un movimiento independiente que surgió a principios del siglo XX y que se desarrolló en un contexto de cambio social y político en Alemania, especialmente después de la Primera Guerra Mundial y durante la República de Weimar. El Bundesjugend se caracterizaba por su rechazo a las estructuras tradicionales y a menudo se oponía tanto al sistema político establecido como a las organizaciones juveniles más convencionales. En su lugar, abogaban por una forma de vida más comunitaria, en contacto con la naturaleza y centrada en la camaradería y la aventura. El movimiento estaba compuesto por una variedad de grupos con diferentes enfoques y filosofías, pero compartían ciertos elementos comunes, como la autonomía y la autodisciplina, así como la promoción de actividades al aire libre y la educación no convencional. Durante el régimen nazi, muchos de estos grupos fueron prohibidos o reprimidos debido a su oposición al autoritarismo del Tercer Reich y su negativa a conformarse con la ideología nazi. Sin embargo, algunos miembros del movimiento resistieron de manera activa y clandestina, participando de la resistencia contra el régimen. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania de posguerra, el Bundische Jugend continuó promoviendo sus valores, influyendo en movimientos juveniles posteriores y en la cultura juvenil en general. Pero sigamos con Sophie. Para ingresar a la universidad se debía hacer el servicio alemán de trabajo, pero Sophie optó por un camino alternativo e hizo prácticas como educadora en un jardín de infantes y también en un sanatorio de niños. Esto lo hizo durante seis meses como parte del servicio auxiliar de la guerra en la ciudad de Bloomberg. Pero estar dentro del régimen de corte militar la llevó a pensar sobre las políticas de Alemania y es acá donde comienza la resistencia pasiva. Ya en la universidad decide estudiar biología y filosofía, pero el amor y su talento en las artes la lleva a acercarse al círculo de los llamados artistas degenerados por el régimen nazi y muchos filósofos opositores. Entre ellos, destaca al escritor y filósofo Theodor Hecker, que fue vigilado por los Gestapo hasta su muerte en abril del 45. Su hermano Hans estudiaba medicina en la misma universidad y también la acercó a su grupo de amigos que tenía una postura política clara contra el nazismo y con quien compartía intereses como la lectura, el arte, la teología y hacían excursiones en la naturaleza. En el verano de 1942, mientras Sofi trabajaba para una metalúrgica que se ministraba a la guerra, como casi todas las empresas en ese momento, su padre era llevado a prisión por un comentario que le dijo un compañero de trabajo contra Hitler. Si bien Hitler fue elegido democráticamente, rápidamente gran parte de la población alemana se vio envuelta en una dictadura al no poder expresar ni siquiera su descontento, que claramente nos enseña que porque un gobierno haya sido elegido democráticamente no necesariamente va a actuar de forma democrática. Y si vemos la campaña de Hitler, fue una campaña de polarización social culpabilizando a minorías de la población por la situación del país, creando un enemigo claro, jugando con la vulnerabilidad y la desesperación económica de la gente. Un día empezaron a aparecer panfletos en la universidad de Munich que hablaban sobre la rosa blanca y también varias pintadas en las paredes que hablan de este movimiento, un grupo opuesto a la guerra y al régimen. La atracción de Sophie a este movimiento fue inmediata, y de hecho tardó semanas en darse cuenta que su hermano Hans y amigos eran miembros fundadores. La rosa blanca comenzó con cinco integrantes, Hans Scholes, Alexandra Schmorell, Willy Graf, Christoph Probst y Sophie Scholl, que captó al profesor Kurt Hooper, y el movimiento fue rápidamente extendiéndose entre los intelectuales de Munich. Cabe destacar que muchos de los varones miembros del movimiento eran veteranos de guerra, que habían sido testigos de las atrocidades nazis y que estaban informados de la derrota de la Bergmark en Stalingrado, que podría eventualmente llevar a Alemania a perder la guerra. El origen del nombre tiene muchas teorías, también varias versiones dadas por los miembros de la Gestapo, pero esto lo hicieron para confundirlos y proteger a Joseph Züngen, un vendedor de libros que ayudó al movimiento a tener un lugar de reunión seguro, a recibir las contribuciones que sustentaban al grupo, guardaba los libros prohibidos por el régimen y también los folletos que repartía el movimiento. Pero la elección de la rosa es un ejemplo de pureza y muestra de una resistencia pacífica. La rosa blanca fue autora de seis panfletos que comenzaron a distribuir primero en la región de Munich y luego, gracias a transpostistas anti-nazis, los panfletos empezaron a recorrer el país. En ellos denunciaban los crímenes del régimen, la persecución y asesinato en masa de los judíos y la opresión, pero instaban a la gente a resistir pasivamente al gobierno nazi y a la propaganda de guerra. Sophie fue la encargada de expandir el movimiento, llevando la propaganda anti-nazi a otras regiones, instalando células y haciendo contacto con otros movimientos de la resistencia como el Círculo de Kreisau y la Orquesta Roja. En febrero del 43, el movimiento lanza las últimas dos series de folletos y pintadas con eslóganes anti-nazis por todo en Munich. El 18 de febrero, Sophie decide subir las escaleras del atrio de la universidad y lanzar sobre los estudiantes los últimos folletos. Esto fue visto por un conserje que era miembro del partido nazi. Cerró las puertas de la universidad y llamó a la Gestapo. Hans y Sophie fueron detenidos e hicieron redadas para detener al resto de los integrantes. Lo lamentable es que hasta el momento la Gestapo sabía de la existencia del grupo pero fue incapaz de identificar a los miembros y le fue imposible detener su crecimiento. Para saber más sobre el movimiento y sus integrantes, la Gestapo pone junto a Sophie a la prisionera Elsa Goebbels, miembro del partido comunista y de la resistencia nazi del partido. A pesar de todo, Elsa no le da información a la Gestapo. Los hermanos Scholz y Christoph Probst fueron los primeros en comparecer ante el tribunal el 22 de febrero de 1943. El juez supremo del tribunal era Roland Freisler, que los acusó de traición y fueron condenados a morir en la guillotina ese mismo día. Las últimas palabras de los hermanos Scholz al juez Freisler antes de ser decapitados fue, dentro de poco tiempo será usted el que estará en nuestro lugar. Sophie tenía 21 años y Hans 24. Roland Freisler muere también en febrero, pero de 1945, mientras se encontraba juzgando al teniente Fabian von Schlabrendorf que había participado de la famosa operación Valkyria. Freisler le dice a von Schlabrendorf que lo mandaría al infierno y éste le contesta que con gusto le permitiera adelante. En ese momento los aliados bombardean fuertemente a Berlin y Freisler muere aplastado por una columna. Otros miembros también fueron decapitados y otros fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 10 años. Pero colegas y allegados del movimiento continuaron con su legado, elaboraron un séptimo panfleto e hicieron crecer las células de la resistencia. En julio del 43 le llega al abogado alemán Helmut James Graf von Moltke una copia del último panfleto redactado por el movimiento. Helmut, que repudiaba al nazismo, se lo hace llegar a un diario de Londres. Los aliados lanzaron miles de estos documentos sobre Alemania desde sus aviones. El panfleto titulado el manifiesto de los estudiantes de Munich decía nuestro pueblo se alza contra la esclavización de Europa a manos del nacionalsocialismo en una nueva irrupción de libertad y honor. Hay que tener en cuenta que la resistencia dentro de Alemania fue bastante limitada comparado con otros países, debido al miedo a las represalias, por lo que la existencia de la Rosa Blanca, entre otros grupos, habla de una verdadera valentía. Aunque el movimiento duró poco y tuvo un final más que trágico, fueron un símbolo de resistencia frente a las injusticias del régimen y de verdadero sacrificio. Un busto de Sophie Scholl se encuentra entre los alemanes ilustres en el Valhalla, Salón de los Caídos, que se encuentra en Baviera. Si te interesa el tema de la guerra y estás de visita por Alemania, puedes visitar el Valhalla, la Universidad de Munich, Ludwig Maximilian, el memorial de la Rosa Blanca en Munich y también puedes ver la película de Sophie Scholl de 2005 o la Rosa Blanca, una película de 1982. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana. Chau.